¿Qué pasa con Michael Neumann? Cubero se fue de vacaciones con Mika, y Nicole Neumann le pasó factura Nicole Neumann no intenta no emitir comentario acerca del noviazgo de su ex marido De todas formas, los medios y periodistas van en busca de su opinión cada vez que el futbolista Y su novia hace no dicen algo, más ahora que se rumorea que la modelo podría ser parte del Bailando 2018 Y la pareja, o al menos Mika, estarán participando en la pista Esta vez, fue ella misma quien decidió pasarle factura a Fabián Cubero por las vacaciones que se tomó junto a su enamorada Mika Biciconte, el deportista La Ex Combate armaron las valijas y se fueron de vacaciones a Playa del Carmen, México Un poquito de pile, escribió Mika en su cuenta oficial en Instagram, con una imagen en bikini Mientras que Fabián también publicó una foto ingresando a la pileta y mostró su físico afirmando Un buen momento para refrescarse Luego ambos compartieron fotografías en las paradisíacas playas mexicanas, ella sonriente con un sol pleno, y él sentada a la orilla tomando mates Pero ninguna juntos, siempre, al parecer, uno hacía de fotógrafo del otro A Nicole parece haberle llegado el chisme, o vio las fotos, y en Tardes Nuestras, programa que co-conduce por Canal XO, le dedicó unos minutos a su exesposo ¿Cuál fue la reacción de la top model? Si bien no lo dijo directamente, sí expresó un pícaro comentario al respecto, sutil, pero se notó que no le gustó nada Quiero tomarme un avión y rajarme, estar 20 días en París sin que nadie me rompa, comentó Roberto Funes Ugarte Vamos Escúchame, después de que el padre vuelva de 11 días de vacaciones, yo me puedo tomar 5 por lo menos Un poco mucho, fue el dardo que lanzó la rubia en referencia a la escapadita romántica de Cubero Rápido de reflejos, Robertito advirtió, ahí le pasó la factura a Cubero Haciéndose la desentendida, aunque lo dicho, dicho está, Nicky quiso que su declaración pasara desapercibida y respondió, no, no levantemos perdices ¡Gracias!